Bienvenidos a Tops 10 según la inteligencia artificial. En el día de hoy, los 10 ejércitos más poderosos del mundo. En el puesto número 10, empezamos con Brasil. Como una de las economías más grandes y pobladas del mundo, Brasil ha invertido en modernizar su capacidad militar, incluyendo la adquisición de aviones de combate, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea. En la posición número 9, continuamos con Corea del Sur. Enfrentándose a la amenaza constante de Corea del Norte, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur están altamente capacitadas y equipadas, con un enfoque en la defensa antimisiles y la preparación para la guerra convencional. En el número 8, le llega el turno a Japón. Aunque oficialmente desarmado en términos de agresión debido a restricciones históricas, Japón cuenta con unas fuerzas de autodefensa altamente capacitadas y modernas, y tiene la capacidad de convertirse rápidamente en una potencia militar si se levantan las restricciones constitucionales. En el puesto número 7, llega el momento de Alemania. Las Fuerzas Armadas alemanas, aunque limitadas por restricciones históricas y políticas, siguen siendo muy competentes. También hay que considerar que Alemania es una potencia industrial y tecnológica que podría movilizar rápidamente sus recursos para apoyar a sus Fuerzas Armadas. En el lugar número 6, nos encontramos con Reino Unido. A pesar de tener un presupuesto de defensa más pequeño en comparación con otros países de la lista, el Reino Unido tiene Fuerzas Armadas altamente capacitadas y tecnológicamente avanzadas, con tropas bien preparadas para operaciones terrestres, aéreas y navales. Ahora entramos en el top 5 de los ejércitos más poderosos. Seguimos con Francia. Francia es una potencia nuclear con unas Fuerzas Armadas numerosas y bien equipadas. Además, cuentan con sistemas avanzados de comunicación, inteligencia y logística que les permiten operar de manera eficiente en diversos escenarios y entornos. Y en el cuarto lugar tenemos a India. Las Fuerzas Armadas indias son una de las más grandes del mundo y han invertido en modernizar su capacidad militar, incluyendo la adquisición de aviones de combate, submarinos y sistemas de defensa antimisiles. En la tercera posición nos encontramos con China. Con el ejército más grande del mundo en términos de personal, China ha realizado inversiones significativas en tecnología militar, incluyendo aviones de combate avanzados, sistemas de misiles y una creciente flota naval. Y en el segundo puesto le llega el honor a Rusia. Las Fuerzas Armadas rusas cuentan con un extenso arsenal nuclear, una amplia variedad de sistemas de misiles y una fuerza terrestre considerable. A pesar de los desafíos económicos, Rusia ha invertido en modernizar su capacidad militar en los últimos años. Y según la inteligencia artificial, el ejército más poderoso del mundo es Estados Unidos. Con un presupuesto de defensa que supera a menudo al de los siguientes 10 países combinados, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son las más potentes y tecnológicamente avanzadas del mundo. Poseen una amplia gama de armamento, incluyendo sistemas de misiles, aviones de combate y portaaviones. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios y dale like y comparte el contenido si te ha parecido interesante. ¡Hasta luego!